Mi Proceder Ceno de Dinero Soy de Ollanos Me llamo Manuel Toco perder Para perder Matar a un hijo Y matar por placer Los defendí Y me las comí Comieron plomo Los que no dañé Por sólo él Tiene levante Segundo hizo Que el resto es perder Soy hombre fiel Para el cartel Y tengo un palo Para con tu infiel Y ahí me enseñé Junto a Javier Aprenderé un poco Y así te veré Cayó Javier Y el puesto a correr Somos los tres Por el mismo riel No quieran ver Cuanto es el poder Y a 23 No quieran ver Paso de la Espaso de paz Que ser enemigos Por mí no se va Doy amistad Si hay amistad Porque del frente Soy cliente del mar Y así a mirar Tengo un arsenal También nada Que trae un rival Desde el penal Me la hizo llegar Gracias presente 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 Y demás Para tomar Los días se van Por las bandas Mando traer más Puedo aguantar Puedo aguantar Siete días no más Los adormirían Dormir pa' champear Sobra lugar Para montar Soy de sombrero Ranchero No hablar Hay que engolear Para rentar Le hago saber A cualquier animal Anderle pues De la semita Repetirle con mucho gusto Continuamos Anderle pues Seguimos Avanzando Más música Claro que sí Compas Julián De la Siena 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 Dulu